Muchas gracias. ¿Por qué la Reserva Federal decidió la semana pasada dejar igual la tasa de interés? La respuesta es relevante porque tres miembros del Comité de Mercado Abierto votaron en contra de la decisión, lo cual no se veía desde hace dos años. Para encontrar la respuesta hay que mirar la forma como las autoridades del Banco Central están leyendo el comportamiento del empleo y la inflación, los dos indicadores constitutivos de su mandato doble. La declaración emitida al finalizar la reunión de la semana pasada reconoció que el mercado laboral ha continuado fortaleciéndose y el crecimiento de la actividad económica se ha recuperado del paso modesto visto durante la primera mitad del año. No obstante, también destacaron algunas señales cruzadas. Por ejemplo, juzgaron sólido el aumento del empleo, pero la tasa de desempleo ha cambiado poco. También, mientras que el gasto de los hogares ha crecido vigorosamente, la inversión comercial sigue blanda. Finalmente, la inflación permanece debajo del objetivo de 2%. Por ende, el comité concluyó que se ha fortalecido el argumento en favor de aumentar la tasa de interés de los fondos federales, pero decidió esperar hasta tener mayor evidencia. ¿Por qué? La respuesta fue proporcionada por la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, durante la conferencia de prensa posterior al final de la reunión. Dijo, la señora Yellen, a la economía le queda un pequeño trecho por recorrer, porque mientras el mercado laboral está fuerte, la inflación sigue rezagada. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.